Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Con los alquilinos hace como unos 20 Me llegó con mucha nobleza Me dijo que quería entrenar Pero ha corrido muchas maratones A nivel departamental, a nivel nacional A nivel de provincia, a nivel internacional también Yo me siento orgulloso de él Me siento motivado Y que es un ejemplo igual para mí como papá Y espero que lo sea para todos Mucha gente debería tomarlo como un gran ejemplo A Quirino Gutiérrez Cuando ha sido un gran deportista Y sigue siendo y lo va a seguir haciendo Donde él esté con vida Y también cuando estoy en competencia Para llegar a la meta Mi motivación son mis hijos, mi familia Un ejemplo como padre Mi familia es un ejemplo porque Él en sus condiciones Lo está criando bien a su hijo Como papá yo lo considero bien Porque me instruye en los caminos del colegio Y en muchas cosas Y lo define entre lo bueno y en lo malo Hola, soy Aquilino Gutiérrez Tengo 45 años Me gusta el deporte Y agradecido con mi familia Con mis dos hijos Y agradecido con Dios Que me dio esa oportunidad Para demostrarle a la juventud Que querer es poder Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales La piedra y el río, el cielo, la flor Todos somos uno con los demás El nuevo, el curdeo y el mismo Dios Todos somos uno Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales Somos los datos Somos tan distintos y iguales Somos tan distintos y iguales Somos tan distintos y iguales